Gracias, señora presidenta. Señor Mariano Rajoy, le voy a proponer que tengamos un debate de Estado, un debate desapresionado, porque creo que no estamos hablando de una cuestión menor. Y aunque debe usted felicitar a los redactores de su discurso, creo que ha pecado de lo frecuente cuando hablamos de la Unión Europea, de palabras grandes, pero que en última instancia son palabras vacías. Ha dicho usted, la historia de Europa es la historia de la civilización, Europa es la extensión de nuestra patria, no somos uno más, somos uno de los grandes. Y ha dicho usted una frase, además, que creo que le encantaría a Ortega, la participación de España es crucial en la formación del espíritu europeo. En fin, yo sé que usted es una persona pragmática y creo que en un momento como el actual podríamos hablar de Europa con un poco más de seriedad. Ha habido un momento, y en esto me ha preocupado la coincidencia de usted con el portavoz del Partido Socialista, en el que sí ha dicho usted lo importante. Estamos con la Unión Económica y Monetaria y vamos a apostar por la Unión Bancaria. En última instancia, hablar de lo importante es hablar de esto. Ha repetido usted hasta seis veces, he podido contar, la Unión Europea es una historia de éxitos. Algo, por repetirlo muchas veces, no resulta más creíble. Estamos hablando de Europa cuando el Reino Unido se va, en el contexto del Brexit, y en el que los discursos fundamentales que han venido de este Consejo Europeo es hablar de varias velocidades. Los temas europeos ya no tienen que ver con el modelo social europeo. Ya nadie habla de eso, señor Rajoy, en las reuniones del Consejo Europeo. Se habla de defensa y de seguridad y se habla básicamente de migraciones. No sé si haber llegado a 2017 con este balance es el mejor éxito. Le voy a pedir que recapitulemos un poco y que recordemos lo que significó Europa históricamente. Es mentira que Europa fuera el sueño de los grandes federalistas, el sueño de Jean Monnet, de Spinelli o de Schumann. Europa fue el resultado básicamente de tres bloques de intereses. Por una parte, los Estados Unidos, como es normal, tenían interés en que existiera un bloque político de contención frente a la Unión Soviética. Por otra parte, Francia necesitaba, de alguna manera, dominar política y militarmente Alemania y aprovecharse de su capacidad económica. Y, en tercer lugar, a los alemanes, a la República Federal de Alemania, le interesaba volver al Club Europeo y, de alguna manera, sentar las bases para su reunificación. Ese es el origen del proyecto europeo. No tiene tanto que ver con las palabras grandilocuentes que se han dicho aquí. Y había algo, y esto sí es importante, y era un interés común, señorías, por la prosperidad. Ese interés común por la prosperidad tenía que ver con un consenso, un consenso que muchos definieron como el consenso del antifascismo, del éxito de la democracia frente al antifascismo, después de la Segunda Guerra Mundial, que se manifestó en una nueva generación de constituciones que establecían que los derechos sociales eran la base social para que existiera la democracia. Y que, incluso, bueno, pues hasta hace poco su buen amigo, yo sé que le admira mucho el señor Matteo Renzi, quiso destruir aquella Constitución italiana de 1948, que, en palabras de un periodista al que yo admiro mucho, Enric Juliana, era una Constitución que había permitido poner de acuerdo al partido del Papa y al partido de Stalin. Esa, en última instancia, era la base de Constitución de la Unión Europea, una suerte de promesa de prosperidad que, durante muchos años, efectivamente funcionó, pero no funcionó siempre. Con la incorporación del Reino Unido a la Unión Europea, señor Rajoy, algo que no hubiera gustado al presidente de Gaulle y que aceptó Pompidou de aquellas maneras, empezó lo que algunos llamaron como contrarrevolución, contrarrevolución de tipo neoliberal que se constitucionalizó, finalmente, en el Trastado de Maastricht, que lo que planteaba, básicamente, era el camino hacia la moneda única y convertir el poder monetario del marco en poder monetario europeo. Esto tuvo una serie de consecuencias no menores. Nuestro país, como los países que se adhirieron al euro, no podían emitir moneda ni podían alterar los tipos de cambio. Yo creo que, a día de hoy, quizá habría que ser más autocríticos con lo que significó aquello para definir una palabra que se llama soberanía y que tiene que ver con la democracia. Hay un contraste, además, notable entre lo que significó el Banco Central Europeo, en buena medida como lobby de los bancos, y lo que significaba en Estados Unidos la Reserva Federal, que, comparada con el Banco Central Europeo, parece poco menos que una institución socialista. El Tratado de Maastricht, señor Rajoy, lo que constitucionaliza es el dominio de Europa por parte de Alemania, a través de los criterios de convergencia y a través del Pacto de Estabilidad. Desde entonces, yo creo que no podemos hablar de una crónica de éxito, señor Rajoy, sino una historia de fracasos. Y aquí le hago la primera pregunta. ¿La Constitución europea le pareció un éxito, señor Rajoy? ¿Esa Constitución europea que votaron en Francia y que votaron también en Holanda y que los ciudadanos europeos votaron que no y que tuvieron que meter por la puerta de atrás a través del Tratado de Lisboa? ¿Es un éxito el proyecto político de la Unión cuando cada vez que permiten votar a los europeos, los europeos dicen que no les gusta? Antes de la crisis, señor Rajoy, el crecimiento de la Unión… Señorías, un segundo, por favor. Señorías, guarden silencio. Adelante, señor Iglesias. Gracias, señora presidenta. Antes de la crisis, señor Rajoy, Europa crecía menos que Estados Unidos, crecía menos que China y, curiosamente, crecía menos que el Reino Unido, que Suecia y que Dinamarca, que eran los países que se habían quedado fuera de la moneda única. ¿Sabe cuáles eran los ejemplos que se ponían del éxito económico de Europa? Dos, Irlanda y España, modelos económicos fundamentados en la burbuja inmobiliaria y en el ladrillo, cuyo éxito tuvimos que ver después de la crisis. ¿De verdad, señor Rajoy, le parece a usted que la Unión Europea es una historia de éxitos? La crisis, a la que usted no ha mencionado en ningún caso, implicó un contraste, un contraste de gestión entre Estados Unidos y Europa. No es que los norteamericanos hayan sido un ejemplo de modelo social, pero al menos con la Reserva Federal controlaban las políticas de contracción de la demanda, a diferencia del Banco Central Europeo, que en aquel momento tenía prohibido comprar deuda soberana. Hubo que deshacer lo que había hecho Maastricht, impidiendo que el Banco Central Europeo comprara deuda para responder a los fracasos de un modelo económico, que es la clave fundamental de construcción de Europa, que fracasó. Se demostró con la crisis económica, señor Rajoy, que no había unión de transferencia. Se demostró que no había ningún federalismo. Se demostró que en la Unión Europea, nuestra patria, España, tiene intereses diferentes a los intereses alemanes. Y eso es la prueba del fracaso del proyecto político de la Unión Europea. La solución a la crisis la conoce usted bien. Planes de ajuste patrocinados por Alemania, que en nuestro país se tradujo en que la crisis la iban a pagar los ciudadanos a partir de la devaluación salarial, a partir de reformas laborales que precarizaban el mercado y a partir del rescate con dinero público a los bancos al tiempo que en este país veíamos cómo esas entidades financieras mafiosas desahuciaban de su casa a las familias. Y usted dice que la historia de la Unión Europea es una historia de éxitos. Y se lo dice el representante de la única formación política que estuvo en Reino Unido haciendo campaña por el Remain, que a nosotros lecciones de europeístas no nos van a dar. Pero no diga usted que ha sido un éxito la historia de la Unión Europea. Le hago una pregunta. ¿No le parece a usted que a día de hoy, en 2017, quizá deberían ser ustedes un poco menos triunfalistas y hacer alguna autocrítica respecto a lo que significó su postura y la del Partido Socialista y la de los sindicatos en este país con respecto a los acuerdos de Maastricht, que algunas cosas en Europa se hicieron mal, que es mentira que Europa sea una federación de soberanías que se juntan, que es cierto que los intereses de Alemania son diferentes a los intereses de España? ¿No les parece a ustedes que por dignidad, con respecto a los ciudadanos, deberían ser ustedes un poco autocríticos y no utilizar tantas palabras vacías para hablar de un proyecto político que camina hacia el fracaso? Ahora el Reino Unido se va. Un exitazo de la Unión Europea, señor Rajoy. Una historia jalonada por los éxitos. Y un informe interno de su Gobierno, dirigido a la Comisión sobre el Brexit, que preside la señora vicepresidenta, dice que vamos a tener que pagar 888 millones extra. Y dice que Murcia y Melilla van a perder fondos europeos. Le hago preguntas concretas para que me las conteste. Estos 888 millones van a implicar algún recorte más en España, en esta historia de éxitos de la Unión Europea. Y, en segundo lugar, ¿qué va a hacer usted para evitar que Ceuta, que Murcia y Melilla puedan perder estos fondos? El informe habla también de una caída de las exportaciones. Le hago otra pregunta. ¿Qué medidas tiene pensado su Gobierno para evitar cierres o despidos en el marco de este proyecto exitoso? Hablemos de migraciones y de refugiados, que es de las poquitas cosas que se habla ya en la Unión Europea. Bueno, le hago una pregunta muy concreta. España se comprometió a tener 18.000 refugiados. Tenemos 850. ¿Cómo vamos a cumplir nuestro compromiso con los derechos humanos, señor Rajoy? A propósito del presidente de los Estados Unidos, me ha faltado en su intervención escuchar algo sobre el sistema de defensa europea. El sistema de defensa europea se fundamenta en la OTAN. Se fundamenta básicamente en una organización dominada por los Estados Unidos, que es el primer accionista y primer propietario de la OTAN. Bueno, ahora el presidente de los Estados Unidos dice que la OTAN sale muy cara y se está replanteando, por lo tanto, su viabilidad. Nosotros llevamos diciendo hace mucho tiempo que Europa necesita un sistema de defensa integrado no dependiente de los Estados Unidos. Ahora parece que lo dice el señor Trump. Querría preguntarle en esta historia de éxitos de la Unión Europea cuál es su proyecto de defensa en nuestro país y en Europa. ¿Sigue usted pensando que la OTAN sirve incluso con Trump para proteger a los ciudadanos europeos? Por último, señor Rafoy, una reflexión. El pasado nunca vuelve, pero el pasado sirve para reflexionar sobre el presente y sobre el futuro. Y creo que estamos en una época en la que conviene recordar los años 30, cuando los sistemas liberales europeos entraron en crisis y cuando la amenaza de los fascismos solo se vio superada por una respuesta que se llamó antifascismo europeo, una alianza entre las organizaciones de la clase trabajadora, organizaciones políticas liberales y también por fuerzas políticas patriotas. El resultado de aquello fueron las constituciones europeas de posguerra, que fueron la base de sostenibilidad del proyecto político de Europa. Me da la impresión, señor Mariano Rajoy, que la recuperación democrática pasa por dotar de significado a una palabra, la palabra soberanía. Y quiero hacerle una pregunta para terminar mi intervención muy sencilla. ¿Qué es lo que significa para usted esta palabra? ¿Qué es lo que significa para usted la palabra soberanía? Muchas gracias.